Para las 10 de la mañana es 8 grados 7, la sensación térmica más baja, 6, 9. Bien, bien ahí. Bueno, recordá entonces que nos podés escuchar a través de varela.gov.ar barra Radio Municipal, también a través de la FM 87.9, que estamos llegando a todos los barrios de Florencio Varela. Saludamos a todos ellos, que la verdad que con nueva tecnología hemos podido llegar a todos los barrios de todas las zonas de Florencio Varela. Saludamos a la gente de San Nicolás, a la gente de... ¿De qué barrio, Lau? ¿De qué barrio se va? Yo siempre... La vieja confiada. Ella nunca sabe otro barrio, digo. Bueno, no, Villa de Plata, Vox, Vox. El barrio que no reconoces. A la gente de Santo Tomás también. Sí. A todos ellos también se les mandamos un saludo grande. Y bueno, y después los barrios que iremos recorriendo también seguramente con la Radio Municipal a través de la Radio en el Patio, la Radio en la Escuela, que va a comenzar, va a retomar. En cualquier momento volverá otra vez. Mañana la Radio en tu escuela, ¿eh? Así que retomamos. Ahí está, se retoma de nuevo entonces la Radio en tu escuela. Ahora sí, entonces vamos ahora con una información y esto tiene que ver con legisladores de la Libertad Vanza que han visitado a genocidas en la cárcel. Esto se dio a conocer a través de una imagen que estamos viendo a través de la pantalla, en el cual se puede observar a distintos legisladores, diputados de la Libertad Vanza, como es el caso del entrerriano Beltrán Benedit, junto a Lourdes Arrieta, junto a Lida Ferreira, Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo, que visitaron en la cárcel a Alfredo Astiz, Raúl Gugliminetti, Mario Marcote, Honorio Martínez Ruiz, entre otros, ¿no? Todos condenados por delitos de lesa humanidad. Es terrible la noticia porque los legisladores lo hacen con autos oficiales. Bueno, van a hablar supuestamente con excombatientes de la Guerra de Malvinas, es lo que había trascendido o lo que había manifestado Benedit, el legislador Benedit. Y la excusa que puso también fue que era para reunirse y discutir distintas estrategias para que puedan conseguir una prisión domiciliaria, que finalmente la solicitud fue rechazada por la justicia. La solicitud viene siendo rechazada por la justicia. Recordemos que ni bien asume Javier Milei y Victoria Villarroel, los abogados de distintos condenados por lesa humanidad intentan presentarse ante la justicia y solicitar esta posibilidad y se les niega por ser delitos de lesa humanidad. Recordemos que son delitos que no prescriben, son delitos que se categorizan distinto a los demás y que son represores, porque después se llenan la boca los distintos espacios de la libertad avanzada, los libertarios en general, de hablar de la dictadura de Maduro. ¿Con qué ojos o con qué opinión ellos pueden hablar de dictadura si ellos claramente visitan, acompañan y hasta diría que coinciden con lo que hicieron estos represores? Entonces no tiene sentido que hablen. Es de una total falta de respeto, sobre todo a las instituciones y creo que acá me parece que es fundamental mantener la idea de que esto no se debe hacer y que para mí se debe investigar la actuación de estos legisladores. Me parece que es fundamental poder justamente tener conocimiento de que esto sucedió en la Argentina y que esta visita que fue el 11 de julio pasado, que se dio a conocer mediante esta foto, que hubo trascendidos y algunos diputados que ya venían manifestando, ojo que fueron a visitar a represores y cuando se conoce la foto finalmente se confirma y ahora se abre un expediente para ver, justamente para investigar lo sucedido. Pame, ¿cómo estás? ¿Cómo están chicos? Esto también se da en el marco de que se está desde el gobierno nacional haciendo una destrucción a los derechos humanos. Ya lo veníamos viendo desde que ingresó mi ley a su mandato y también recordemos que se bajó el presupuesto al equipo de antropología forense, que es muy importante para seguir investigando todo lo que pasó en la época de la dictadura, ¿no? Dar con todos los desaparecidos y los nietos también recuperados. Entonces todo va de la mano. Exacto, exactamente. Acá es clave no olvidar nuestra historia tampoco, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Uno quizás lo ve, sobre todo preocupa, ¿no? Cuando los temas quizás no se tocan en profundidad en las escuelas. Exacto. Cuando se empiezan a viralizar y no se le da el peso correspondiente quizás en las redes sociales. Que las redes sociales ahora son un arma de doble filo también. Un arma de doble filo, tal cual. O sea, sirven para muchas cosas, pero a veces cuando uno tiene que reforzar la historia que es nuestra, se pasa por arriba quizás, ¿no? Por eso abuelas y madres repudiaron estos hechos a través de comunicados, ¿no? Que están en las redes, se están subiendo a todas sus plataformas, también ahí para todos poder apoyar esta lucha de abuelas y madres. Exactamente. Hijos también. Para mencionar lo que sucedió, esta visita a la cárcel, a represores, a condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, son legisladores de la libertad avanza. Nosotros, era información que queríamos comentar, sobre todo porque se había difundido demasiado, y queríamos también comentar acerca de lo que había sucedido y qué relación tenían estas imágenes, ¿no? Claro. Además que se dio también en el marco de, en un contexto donde asesinaron a la madre de un militante de hijos, como también en su momento habían atacado a un familiar también de esta agrupación. Que fue en Córdoba. Exactamente, y creo que se da en un contexto donde también desde el gobierno nacional o desde el partido del gobierno nacional, como es la libertad avanza, se quiere instalar un mensaje o un relato de la última dictadura cívico-militar en el cual respaldan el accionar y hablan de excesos y no hablan de dictadura. Entonces me parece que eso también es recontra repudiable porque eso alimenta a lo que después sucede en el día a día. A los discursos de odio y también recordemos que están llegando muchos mensajes a familiares de desaparecidos, amenazas, ¿no? Claro, sí, sí. Que es muy, muy, muy grave en época de democracia. No, sí, sí, claramente, claramente. Es terrible lo que sucede de lo que quieren instalar. Así que nada, queríamos comentar eso también, reflejar lo que sucede a nivel nacional. Recordá que podés revivir estas entrevistas y mucho más. Recordá entonces en Radio Municipal FB en YouTube, pero también dejamos nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Radio Municipal FB en Twitter, arroba Radio Muni FB, 11-68-98-75-92 el WhatsApp. Así es, te podés comunicar con nosotros, ¿eh? Hasta las 12 del mediodía. Hacemos esto que es el Magazine Cerca Tuyo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!